Muy agradecido con la presencia del señor Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y el doctor Rafael Pardo, Ministro del Postconflicto, donde hemos realizado una mesa de trabajo, la primera que se realiza en el Departamento del Cesar en este año 2016, donde hemos establecido algunas estrategias, algunos acompañamientos, y especialmente toda la gran apuesta que tenemos frente al proceso de paz. Estamos muy expectantes frente a la fecha que ha estado definida el 23 de marzo. Esperamos que se cristalice, se materialice y se consolide todo el proceso que se ha venido adelantando con la guerrilla de la FARC. Esa es nuestra mayor aspiración, nuestro mayor sueño. En este territorio lleguen las brisas y los efectos del proceso de paz de manera positiva. Y adicionalmente abordamos temas de seguridad, de todos los proyectos que se pueden desarrollar alrededor del tema de movilidad, mejoramiento de las instalaciones de la policía, todo lo que concierne a CAIS móviles, CAIS fijos, los centros de integración comunitaria que se están construyendo en el Departamento 9, en 9 municipios del Cesar con una inversión de 7 mil millones de pesos, y en Valle del Parco se ha venido desarrollando una inversión que supera los 18 mil millones de pesos en materia de cámara de seguridad. En esta vigencia 2016-2017 tenemos proyectado la consolidación de la policía metropolitana. Nuestro compromiso es adquirir el lote en estos próximos 15 días para que la policía realice los estudios y los diseños y que al finalizar, antes de finalizar este año, se inicie la primera fase de esta policía metropolitana con recursos del Ministerio del Interior, donde ya el doctor Cristo se ha comprometido. Y adicionalmente queremos que empecemos a articular todos los procesos que tienen que ver con la población étnica del departamento, las cuatro poblaciones indígenas que están hoy enclavadas en la serranía del Perijay y Sierra Nevada de Santa Marta, brindarle todo el acompañamiento frente a la cartera del interior. Y estamos expectantes también al Fondo de la Paz, cuáles son los proyectos de inversión que vamos a empezar a articular, a formular y a presentar ante este fondo, una vez consolidado el proceso de paz, para la etapa del posconflicto. Nosotros queremos ya empezar a ir articulando, ir formulando estos proyectos en materia de vía, en proyectos de desarrollo rural, en proyectos de educación en la zona rural, que es donde tenemos el gran grueso de la población, la mayor presencia de este territorio está en esta población rural y queremos brindarle un acompañamiento en toda esta etapa de reinserción, de reincorporación de la vida civil dentro de los habitantes que hoy están al margen de la ley y que hacen parte de las filas de la FARC para que podamos empezar a reorganizar todo este territorio en materia de proyectos integrales que nos van a permitir la consolidación del proceso de paz.